La situación humanitaria en Oriente Medio es realmente preocupante, por eso la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado en el cual afirma que por supuesto va a estar presente para apoyar a todos los israelíes y palestinos, que le va a proporcionar atención y apoyo a todos ellos. Me gustaría señalar que la posición de la ONU y de la OMS es imparcial. Estamos comprometidos a brindar apoyo y servicios médicos a todos los israelíes y palestinos, dijo el presidente de la Organización Mundial de la Salud y pidió que Israel reanude el suministro de electricidad, agua y combustible a Gaza, señalando que se debe hacer todo lo posible para alcanzar un denominador común a través del diálogo y la compasión.